Música Chicos, chicos, ya sin prisa, el autobús ya está llegando Ya estamos corriendo, ya estamos corriendo Catboy Ay chicos, yo no voy a correr, yo voy a esperar el siguiente autobús Creo que ya no hay lugar para nosotros, no Ay Catboy, nosotros llegamos tarde otra vez, ¿verdad? Parece que sí Ay Catboy, el siguiente autobús pasa dentro de dos horas No te preocupes Gecko, Gregorio pronto reparará nuestros coches Y iremos en los nuestros Vamos a ver si ya están listos en su taller automático Gregorio, Gregorio Tenemos un gran problema El autobús nos dejó y necesitamos nuestros coches para poder ir a entrenamiento Un trabajo muy cansado Hola Gecko, ¿qué pasa? Gregorio, el autobús nos dejó y es la tercera vez que vamos a llegar tarde al entrenamiento Ay Gecko, lo siento mucho, pero yo aún no terminé de arreglar sus automóviles Oh, oh, Gregorio, ayúdanos por favor, piensa en algo En la ciudad nos hace falta otros medios de transporte Pero si en la ciudad hay un gran autobús, no les alcanza Ya sé, tengo una gran idea chicos Ahora mismo voy a llamar Sí, en la ciudad no nos alcanza nuestro transporte Y tengo la idea de poner un trollebus ecológico ¡Wow! Es una gran idea Gregorio Nunca hubiese pensado en eso ¡Wow! Escucha, eso es una entrega express Aquí, 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 aquí estamos ¡Wow! Esta fue una entrega muy, pero muy rápida Nunca había visto una tan eficiente Miren chicos, esto es un electrobús Funciona con energía Por eso es muy ecológico Aquí entra mucha, pero mucha persona ¡Uhú! Es justo lo que necesitamos en nuestra ciudad Ahora sí chicos, nunca van a poder llegar tarde a su entrenamiento ¡Oh, excelente! ¡Oh, excelente! Gecko y Catboy serán los primeros pasajeros Que tengan un excelente viaje chicos Mientras ellos van a su entrenamiento Voy a apurarme a reparar sus coches ¿Qué es ese ruido? ¿Qué es ese ruido? ¡Alien, Alien! Mira el nuevo transporte que hay en la ciudad ¡Wow! ¿Y qué es esto? Un trolebus ¡Uh, excelente! Ahora podemos ir a cualquier sitio ¡Jejeje! Y listo Los coches de los héroes en pijamas Ya están Muy, pero muy bien Ahora hay que ir solo a dejar ¡Uh! Catboy Gecko ¿Dónde están? Ya he arreglado sus coches ¡Qué extraño! No veo a nadie ¿Dónde están? ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Ah! Ellos están andando En el nuevo transporte En el nuevo transporte ¡Oh, guau! ¡Qué buen servicio tiene ese trolebus! ¡Uy, chicos! Creo que nos olvidamos otra vez Ir al entrenamiento ¡Oh, chicos! La verdad es que yo Nunca los voy a entender También olvidaron Sus coches ¡Jajaja! Muchas gracias, Gregorio Muchas gracias Ya veo que a ustedes Le gustaron mucho El nuevo transporte De la ciudad La verdad que sí, Gregorio Es un buen servicio ¡Muchas gracias! ¡Ay, Alir! ¡Qué bueno que le hayan gustado! Recuerden siempre Apoyar lo ecológico Nos vemos en el siguiente video, chicos ¡Adiós, adiós! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!